Mi camino comienza desde mi puerta Desde mi puerta Mi camino comienza desde mi puerta Pero no se determina Pero no se determina Y por la cuarenta Y con ese delanio Cuando siento que de vino Me siento que de vino Mi camino comienza desde mi puerta Y con ese delanio Y con ese delanio Y con ese delanio Y con ese delanio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!